jergas hispanas presenta cortar el rollo cortar el rollo locución verbal coloquial estorbar interrumpir incomodar o de alguna forma arruinar una situación agradable divertida jo corta mucho el rollo cuando en el cine hay gente que no para de hablar para ver más entradas del diccionario suscríbete al canal de jergas hispanas gracias a ángela gonzález por aportar su voz y acento